Tirando basura demostramos nuestro amor por México Así quedó la plaza de Yurécuero Y mientras la música aún sigue aquí en la plaza de La Piedad Pues es el panorama que va quedando Y que es lo que poca gente se viene a ver Y es lo que se puede apreciar La basura que vamos dejando en nuestro paso Y si bien hay mucha gente que deja lleno los botes de basura Y que colabora con esto Pues en unos momentos más Cuando ya termine la música Vendrán los trabajadores de Limpia Los héroes anónimos de los que hablábamos Con el director de servicios públicos Y eso es lo que va quedando La basura Y esta fue la escena en todos los municipios de la región Basura Síguenos en Facebook Arroba Brunoticias Y www.brunoticias.com